El gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, acudió a la inauguración de la presa El Realito, evento presidido por Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República. Esta importante obra hidráulica abastecerá a San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez con 86 millones 400 mil litros diarios de agua, garantizará el suministro de los potosinos para los próximos 20 años y detonará el crecimiento industrial y económico de la zona metropolitana. En su intervención, el doctor Toranzo Fernández agradeció a nombre del pueblo potosino el impulso de esta obra estratégica en la que se cifran las garantías del abasto de agua que demanda el presente y el futuro crecimiento de los centros poblacionales y de las actividades productivas de San Luis Potosí. Dijo además que los 86 millones 400 mil litros diarios de agua potable que suministrará la presa El Realito permitirán contar con el agua necesaria para consolidar el modelo de crecimiento económico con justicia social en las cuatro regiones del estado. La presa El Realito fue construida en el cauce del río Santa María en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, y podrá suministrar agua a más de 1 millón 450 mil habitantes. En una primera etapa, esta obra llevará el recurso natural a la zona metropolitana de San Luis Potosí y en una segunda a Celaya, Guanajuato. Además, forma parte de un proyecto integral que contempla un acueducto, una planta potabilizadora, diversas obras de interconexión, electrificación, entre otros. Gracias. 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 Gracias.